¿Qué es el valor que va a tener el 51% de las acciones de YPF? Y la promulga y la toma para sí, entonces el valor que va a tener es el que corresponde. Él ha dicho que también va a denunciar esto que ha ocurrido en tribunales internacionales. Lo podrá denunciar ante el FMI, ante el FBI, ante la CIA, ante quien quiera denunciarlo. Se puede ir a recorrer los tribunales de España. Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía y Finanzas Públicas, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la nación os lo demande. Un duro revés legal para la Argentina después de que una corte federal de Estados Unidos decidiera el viernes a favor del fondo de inversiones Burford Capital en su litigio contra el Estado argentino. Esta decisión fuerza al país sudamericano a pagar casi 16 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF. Esta decisión de nacionalización se remonta a las acciones del gobierno argentino en 2012 cuando expropió a la española Repsol el 51% de las acciones de la petrolera. Si no lo hicierais, la nación os lo demande. Si no lo hicierais, la nación os lo demande. 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 Os loadores necesarios. Os lo deja. Os loтобus. Os lo dejaron. Os lo largo de lasacciones. Gracias por ver el video.